Bueno mis amigos y varios de ustedes el día de ayer me escribieron Soma Gamer, tienes que analizar lo que es el trailer de Garena Freire Latam. ¿Por qué? Puesto que ahí aparecen lo que son algunas figuras de los criminales mis amigos, aparecen por así decirte de manera así como que escondidas las imágenes de lo que son los criminales, la incubadora de los criminales. Vamos a ir a echarle un vistazo en esos momentos. Primero que nada recuerda soy Soma Gamer, subo videos todos los días acerca del Free Fire y obviamente entre 3, 4, 5 videos para que estés entretenido y lo que es tener la mejor información de parte de tu amigo Somero Chapin. Así de que partiendo de esta idea yo te puedo decir que por el momento lo que está 100% confirmado es el regreso del criminal verde. Por el momento todavía tenemos esta información. Sin embargo te quiero comentar de que ese trailer si me llamó demasiado demasiado la atención porque si es cierto aparece lo que son varias figuras ahí de los criminales antiguos. Para lo cual ahorita en estos momentos vamos a ir a hacerle un pequeño análisis, vamos a ponerlo en cámara lenta para que ustedes puedan observar y de repente podamos nosotros identificar lo que son estos símbolos. O de alguna manera pues como que Garena nos está queriendo decir algo, como que nos está confirmando algo. ¿Cuál? El regreso de la incubadora gran criminales. Vamos pues. Bueno y ahora sí vamos a analizar por acá lo que es el trailer de Garena Free Fire. Como estarás observando primero que nada nos muestran una especie como de prisión, una especie como de cercado en donde ellos están o el criminal verde. No lo sabemos todavía pero ahorita vamos a analizar. Bueno y vamos ingresando, nos vamos adentrando a lo que es esta prisión. Se nos abre la puerta y a continuación vas a poder observar de que va directamente a buscar lo que es una celda en específica. En la parte superior hay un personaje, hay alguien arriba, pero en la parte de abajo tenemos lo que es este criminal. ¿Qué? Hermano, este no es el criminal verde. Este no es el criminal verde. Yo te conozco crack. Prácticamente es este criminal, el criminal morado. Bueno, ahí decía el problemático, pero no recuerdo cómo le decían. Prácticamente ahí se nos muestra el primer criminal, el criminal morado. El diseño incluso de sus ojos los puedes observar. Luego nos aparece en este trailer una especie como de conteo de días. ¿Qué significará esto? ¿Será de que es la cantidad de días que falta para que vengan esos criminales? ¿La incubadora de criminales? ¿O solamente serán los criminales que nos mencionan por acá en específico en este video? No lo sabemos todavía cracks, pero podemos tener lo que son muchas teorías por acá a través de este video. Y dice, está de vuelta. Bueno, ahorita nos va a mostrar por acá algo. Ellos hicieron un túnel para poder escapar. ¿Qué está pasando crack? Está llegando. A continuación vamos a poder observar otro criminal, mi hermano. A continuación estamos observando el criminal rojo. Es como estarás observando en pantalla. Es el mismo diseño que prácticamente se nos muestra en una especie de pantalla verde crack. Uy, mira, está llegando. Está llegando, dice por acá. Y luego nos muestra otra vez la silueta del problemático. Prácticamente el criminal morado. Como estarás observando por acá en pantalla, pues nos vuelve a mostrar lo que es ese criminal. Luego nos dice que el evento cúspide de esto será el caos criminal que se estará celebrando el 14 de mayo. Prácticamente en la agenda semanal del día de mañana. Podría estar dándonos ya indicios de que estaría viniendo para esta nueva agenda semanal. Puede ser que Garena lo ponga ya en esta nueva agenda o la próxima. O de repente pues la incubadora la posponga para mucho tiempo después. Todavía no lo sabemos crack. Luego, ¿qué tenemos por acá crack? Continuamos con nuestro trailer y estarás observando en estos momentos la silueta. Por allá de fondo de el criminal azul. Como estarás observando por acá. Muchos me pueden decir, Soma, pero es que te lo estás... ¿De dónde te estás sacando toda esa información? Del trailer oficial de Garena Free Fire. Prácticamente Garena nos dio lo que son diferentes siluetas, diferentes signos de que pueden estar regresando la incubadora de los criminales. Y ya como última imagen, pues tenemos lo que es esta imagen de lo que es el criminal verde. Que ese sí está 100% confirmado. Te puedo decir, como te vuelvo a repetir, que la incubadora puede estar regresando en esta semana o hasta la próxima. O no sabemos todavía si Garena lo va a estar incorporando mucho tiempo después. Incluso en el trailer oficial de la incubadora de los criminales pueden observar lo que son las mismas imágenes que prácticamente nos mostró en este trailer del criminal verde. Prácticamente como que nos los puso así como que con camuflaje para que nosotros pudiéramos identificar. Bueno, los que tenemos por ahí como que vista de halcón crack. Prácticamente son las mismas imágenes que se muestran, lo cual eleva las posibilidades que Garena regrese la incubadora de los criminales. Ahora tú, quiero que cuentes acá abajo en los comentarios qué tú piensas de esto. ¿Está bien que Garena traiga algo que es súper exclusivo o solamente lo guardaríamos para los veterinarios? Cuéntamelo por favor acá abajo en los comentarios. Pues por supuesto yo te estaré leyendo y anota el corazón que él o ella te quitó. Y pues por supuesto, yo la verdad por mi parte sí comparto de que traiga de regreso la incubadora de los criminales. Pero tal vez a ti no te parece. Ya sería algo muy personal en ti. De esta manera me despido. Recuerda, soy SomaGamer. Suscríbanse, activen la caparita. Nos vemos a la próxima. Adiós y hasta pronto. Bye. Un abrazo.